El dictamen fue aprobado en la Comisión de Justicia el 27 de noviembre del 2019. El objeto de esta reforma es que propone eliminar cualquier tipo de terapia para corregir la orientación sexual de las personas, sancionando penalmente a cualquier persona o profesional de la salud que promueva, imparta, aplique, obligue o financie este tipo de prácticas. Para tal efecto, se adiciona un capítulo 9 denominado Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas, así como se reforma el artículo 209-ter y se adiciona el artículo 209-4-ter del Código Penal Federal. Así también se adiciona el artículo 465-bis de la Ley General de Salud.